Los chicos nos comentan los problemas que están teniendo en las aulas. A causa de eso hemos venido con los padres y hemos visto que hay fisuras en las aulas, donde se puede ver grietas grandes. Y el ejemplo de mi nena, que yo vine a causa de eso a ver el aula, porque le han dicho que se siente a un metro de la pared, que se ve la fisura, porque se le puede caer encima. Entonces es lamentable esto que tienen que oír los chicos, porque vienen con miedo. Un grupo de padres y alumnos del Instituto Superior Provincial Domingo Cipoli reclamaron por la falta de mantenimiento en el colegio. Según indicaron, la estructura presentaría grietas y humedades que generan intranquilidad. Este informe técnico no estamos para nada de acuerdo. Hay partes donde dice que en algunos sectores hay humedades que son propias de la antigüedad del colegio. Eso estamos en desacuerdo, porque las humedades son debido a la falta de mantenimiento que tiene el colegio a las fisuras que hay en el techo del colegio, ya que el colegio en las épocas estivales se llueve. Entonces, que no vengan a decir que las humedades son por la propia antigüedad del colegio. Es por falta de mantenimiento. O sea, todos los puntos que la arquitecta, que acá figura el nombre de ella, y los ingenieros que vinieron, me parece que tiene que ser un poco más serio. El tema también de lo que son los baños, que el de arriba se le ha caído en una pared. Así que están usando los baños de abajo solamente, entre primario y secundario. Hay imágenes que pueden tomar después. Cabe destacar que desde la dirección del colegio no se nos permitió filmar el interior del mismo para mostrar el motivo del reclamo de los padres. No tenemos nosotros a nuestra disposición, porque desde dirección nos van comunicando cuáles son los planes de obra, y al momento no existe, no tenemos nosotros los padres un plan de obras concreto, preciso, que diga punto por punto cuáles son los trabajos a realizar, de qué manera la van a realizar, quiénes la van a realizar, y el plazo de la obra. Simplemente hay algunas fotos de que están reparando el techo, no sabemos de qué forma lo van a reparar, de que han destapado algunos desagües pluviales, pero es todo, es como, por decir, todo así nomás. ¡Que no se hunda! ¡Que no se hunda! ¡Que no se hunda!